Nayarit es un paraíso que cuenta con lagunas, viviera, que está rodeado de hermosas sierras y es una tierra donde el PRI refrendará los triunfos alcanzados. Actualmente el PRI gobierna nueve alcaldías y posee un total de 16 escaños del Congreso Local. Será el próximo 6 de julio cuando los nayaritas elegirán a sus nuevos representantes, 20 presidentes municipales y 30 diputados locales. Podrán votar más de 779 mil personas, donde más del 50% son mujeres. Los jóvenes son un sector importantísimo para las elecciones, pues más de 11 mil nayaritas podrán votar por primera vez y hay alrededor de 225 mil nayaritas menores de 30 años. Las pre-campañas en Nayarit darán inicio el 28 de abril y será el 29 de mayo cuando inicien las campañas. El PRI y sus políticos trabajaremos con todo el corazón para transformar la vida de los nayaritas. Soy Ivonne Ortega, los invito a acompañarme en nuestra próxima parada electoral del 2014.